Hace falta ya una huelga, una huelga, hace falta ya una huelga general, hace falta ya una huelga, una huelga. Estamos aquí frente a la sede de la patronal, la ACE, la patronal del telemarketing, y es una nueva jornada de huelga que convoca a la Confederación General de Trabajo. Los datos que estamos obteniendo son bastante buenos, mejores incluso que los de febrero, y estamos bastante contentos. Creemos que los trabajadores y las trabajadoras del sector están tomando la palabra y están diciendo claramente que quieren un convenio, que no sea un convenio con cambios cosméticos, un convenio de continuidad, que es lo que se pretende, por parte de Comisiones Obreras UGT y la PORVE patronal, que incluso quiere recorte, y quieren un convenio que cambie las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras positivamente. Una jornada de huelga donde estamos solos, donde una vez más se ha demostrado con la actitud de los sindicatos de régimen, y que nosotros, como siempre, estaremos aquí hasta el final con todas las trabajadoras y trabajadoras, apoyando que tengan un contrato de trabajo digno, unas condiciones salariales dignas, unas condiciones laborales dignas, y estaremos hasta el final. Hoy estamos aquí para defender nuestros derechos, porque queremos poder conciliar nuestra vida personal con nuestra vida laboral, queremos poder cuidar a nuestros hijos, no estamos dispuestos a perder un 5% de poder adquisitivo, aunque los sindicatos mayoritarios estén dispuestos a ello, nosotros no vamos a renunciar, no queremos tener solamente un día por fallecimiento de un familiar, queremos poder tener una vida digna y un trabajo estable. No puede ser que en el sector la mayoría de los contratos sean contratos temporales, contratos por ETT, esto se tiene que acabar. Entonces, estamos aquí para defender y luchar por todos y cada uno de los puestos de trabajo de este sector. La huelga de los trabajadores y las trabajadoras del telemarketing, que están peleando por algo muy de sentido común y muy lógico, que es un convenio digno para que puedan tener unas condiciones laborales que les permitan tener una vida decente. Creemos que la reivindicación es justa y por eso estamos aquí y siempre estaremos apoyándolo.